Volumen de un cubo Vamos a ver Vamos a suponer que tenemos un cubo Siquitito, siquitito De lado, un centímetro ¿Vale? ¿Cuánto cabe ahí en ese cubito de hielo? Me meto un cubito de hielo De uno Un centímetro Esto mide un centímetro, esto mide un centímetro, esto mide un centímetro Entonces, el volumen de esto es Uno por uno por uno Un centímetro cúbito Si tú coges muchos cubitos así Primero es que yo hago estas figuras Voy a coger un montón de cubitos y le voy a poner uno encima de otro ¿Vale? Así Así Hago una cajita de cubos Y aquí Lo separo en tres Aquí lo separo en dos Uy, cómo va a ser los terrales Así Y así Y esto lo separo en cuatro Uno Dos Ya hemos salido en cinco A ver cuántos cubitos hay aquí ¿Cómo cuento yo cuántos cubitos hay ahí? Cinco Por el alto Tres Por lo anterior Lo podemos llamar Largo Ancho Y alto ¿Vale? Largo Ancho Y alto ¿Cómo? La cita Me ha dicho Que le hago el fondo Vale El fondo Esto es el fondo Esto es el ancho Y esto es el alto ¿No? Vale Esto sería Tres por cinco por dos Aquí habría Cinco por tres Quince cubitos aquí Quince cubitos aquí Habría cinco por tres Quince por dos veces Que se repite esto Treinta cubitos Si fueran de centímetros Serían centímetros cúbicos ¿Vale? Ahora Si tú coges un cubo En vez de un centímetro De diez centímetros de ancho Obtienes una cantidad Un volumen Si lo rellenas de agua Que lo estás usando todos los días constantemente Si esto mide diez centímetros O un decímetro Que es lo mismo La capacidad Lo que cabe en ese cubo Es un litro ¿Vale? Y si en vez de Ser un decímetro Fueran cien centímetros Un metro De toda la vida Pedazo de cubo De un metro De un metro Lo que se obtiene Un volumen de Un metro cúbico Y aquí caben Como un decímetro Un metro Son diez decímetros Aquí caben diez Aquí caben diez Y aquí caben diez Son mil Digo mil centímetros Cúbicos Mil litros ¿Vale? 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 ¿Vale?